Muy buenos días Nayeli, excelente martes para todos, segundo día ya de la semana. Acompáñame en breve apunta del pronóstico del tiempo, un cielo completamente despejado es lo que va a estar predominando para esta jornada, la temperatura por la tarde calurosa, 34 grados centígrados, la sensación térmica incrementa, se pueden sentir unos 36, 37 grados en el transcurso de la noche habrá un ligero descenso en la temperatura hasta llegar a 22 grados centígrados, es bastante baja la probabilidad de lluvia en un 10% y la humedad relativa en un 41%. Yo regreso más adelante con el reporte completo.